¿Qué es el Museo Geominero? Estamos en el Museo Geominero, aquí en la calle Ríos Rosas, en Madrid. ¿Qué es el Museo Geominero? Es un museo muy interesante porque alberga fundamentalmente dos tipos de colecciones. Tiene una colección de fósiles de todo tipo de organismos y de todas las épocas, incluidos restos humanos. Y, por otro lado, tiene también una colección de rocas y minerales muy importante. Entre los ejemplares característicos están los fósiles de trilobites. Los trilobites eran unos invertebrados marinos que vivían en la era primaria, en los océanos. Era un grupo que tenía una diversidad muy amplia de especies. También tenemos gran cantidad de moluscos marinos que han llegado a nuestros días a través de la fósilización de sus conchas. Tanto los trilobites como los moluscos son los principales grupos de invertebrados marinos que encontramos aquí en forma de fósil. También existe una explicación acerca de los volcanes, de los tipos de volcanes, el proceso de formación, las partes de un volcán. Y, de manera especial, tenemos unos paneles que explican todo lo relativo a la erupción del volcán de Cumbrevieja, en la isla de La Palma, en el verano de 2022. Las vitrinas que contienen minerales están ordenadas por tipos de mineral. Es decir, todos los minerales del mismo tipo están agrupados en las mismas vitrinas. Y lo bueno es que tienen muestras de un mismo mineral, pero con distintas formas. Porque los minerales, aunque tienen una composición básica, luego pueden contener impurezas. De tal manera que podemos tener un mineral en unas formas amarillas, formas rojas, formas azuladas, en función de las partículas que llevan incluidas en su composición. Y también existe una pequeña muestra de meteoritos, ¿no? Los meteoritos, como mucha gente sabe, son fragmentos de asteroides que han impactado contra la atmósfera terrestre. Y en ese proceso sufren una fricción muy potente y al final lo que hace es que generen mucho calor y desprendan luz, ¿no? Que es lo que a menudo conocemos como estrellas fulvaces, ¿no? Existen muestras de cráneos desde los primeros homínidos hasta los homo sapiens, que somos nosotros. Entonces es muy interesante comparar cómo han ido cambiando la estructura de los cráneos. De tal manera que los cráneos de los homínidos más primitivos, que son de hace unos pocos millones de años, tenían muy desarrollada la mandíbula, los músculos, los pómulos, los músculos de la cara, en detrimento de la parte posterior del cráneo, que es mucho más reducida. Y con la evolución se ha ido invirtiendo esa tendencia, es decir, se ha ido reduciendo la cara, el tamaño de los dientes, y ha aumentado mucho el tamaño del encéfalo, que es la parte que alberga el cerebro. ¡Grabando hoy desde el Museo Geominero! ¡Grabando hoy desde el Museo Geominero! ¡Grabando hoy desde el Museo Geominero!